Solo un momento, a veces le hace bien al corazón, sabes en creación ya no hay misterios, el tiempo lentamente me enseñó. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar, quería recordar, después morirme, no puedo amanecer en tanta pasión. En el amor no hay tiempo, no hay rencores, solo existen dos almas, tú y yo. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar, y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar. Yo inauguré el delirio de tus besos, te amaba en un ritual claro de luz. Me fui a dejar del sol, de pensamiento, para ganar después tu plenitud. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Quería recordar, quería recordar, después morirme, no puedo amanecer en tanta pasión. En el amor no hay tiempo, no hay rencores, solo existen dos almas, tú y yo. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar, y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar. ¡Gracias!